Hoy vengo delante de ti de rodillas A pedirte que me perdones por favor Porque conociendo de tu palabra te fallé Esmimé tu corazón Dios Perdóname por favor Perdóname Es solo una oportunidad te lo pido por favor Amado Dios Hoy vengo ante ti Hoy vengo ante ti Arrepentido y humillado Reconociendo que te he fallado 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 Conreciendo que te he fallado Reconociendo que te he fallado Conreciendo que te he fallado Perdóname Señor, perdóname de toda mi maldad, Señor Jesús perdóname Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti, contra ti solo el pecado Levántame por favor Porque solamente tú puedes ayudarme Porque solamente tú puedes levantarme Cada día te necesito Cada día me haces falta Amado Jesús Hoy vengo ante ti Hoy vengo ante ti Arrepentido y humillado Reconociendo que te he fallado Reconociendo de tu palabra Hoy vengo ante ti Hoy vengo ante ti Arrepentido y humillado Reconociendo que te he fallado Reconociendo de tu palabra Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname de toda mi maldad Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname de toda mi maldad Señor Perdóname Señor Perdóname Señor que has caído, hoy levántate en el nombre de Jesús, porque ahí está el Padre, para perdonarnos y limpiarlo de todas nuestras maldades, si confesamos nuestro pecado, el infiel y justo para perdonarnos y limpiarlo de toda nuestra maldad, levántate. Perdóname Señor, perdóname, de toda mi maldad, Señor Jesús, perdóname, perdóname Señor, perdóname, de toda mi maldad, Señor Jesús, perdóname. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, está ahí para levantarte, No digas que no puedes Perdóname por favor Perdóname por favor Perdóname por favor Perdóname por favor Perdóname por favor